Super buena Miren eso Pues amigos vamos de pesca Pero primero Vamos a coger unas cuantas Cubitas caletas Ahí están Miren este ramillete Bueno me encantan Ahí está A comer Pues aquí estamos En la laguna Un día más Hay bastante movimiento Por lo menos se ven Muchas lisas saltando Esos que saltan son lisas Allá saltó una también Aquí otra Esos son lisas Pero se ve bastante movimiento De carnada Y de todo aquí hoy Voy a estar pescando Con camarón Y he traído El otro convoy Pues esta es La Star Rod Estela Light De 8 pies Peso mediano Con el Daiwa Saltix 4000 Traigo un sedal De 30 libras Lider de 30 libras Con un poquitico De plomo Y anzuelito circular Número 2 Empecemos a ver Que pasa Ahí va Muy buena picada Muy buena picada Muy buena picada Pensaría que eso es un rojo Yo pensaría que eso es un rojo Amigos Miren Se desenganchó Se ha desenganchado Amigos Muy buena picada Sigamos probando A ver Muy buena picada Amigos Sigamos a ver Ahí va Un Black Drone Amigos Posiblemente Que se me fue También haya sido Un Black Drone Ok Recuerden que la medida Tiene que ser Entre 14 y 24 Y este no creo Que las tenga Tiene 13 nada más Así que vamos a soltarlo Ahí está Sigamos a ver Ahí está picando Amigos Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos enganchar Se siente bueno Se siente bueno Muy buen chipe Miren esto Súper bueno Voy a engancharlo Porque ese ya está En la medida Y se lo vamos a medir También para ustedes Ahora sí Ahora sí Vamos a medirlo Pues Tiene 12 y media Súper bueno Sigamos a ver Ahí va Se siente bueno Este también Vamos a ver Me pareciera Un chipe Exactamente Amigos Chipe Bueno Miren Uy Está por la misma Bembita Amigos Miren 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 eso Por la puntica Lo he cogido Miren eso Pues Por la misma puntica Lo he cogido Amigos Vamos a medir Este también Para ustedes Tiene casi 14 pulgadas Amigos Súper bueno Ya van dos Muy bueno Sigamos A ver Muy buena pica Amigos Este tiene Buen tamaño Este ya es un pez Ya responsable Amigos Amigos Bien Amigos ¡Gracias! Para mí eso es un rojo. Muy buen agua se hizo allá atrás. ¡Gracias! 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 Es una colina roja hermosísima amigos. Ahí está. Vamos a buscar. Súper buena amigos. Voy a salir un momentico para que la puedan ver bien. Pues ahí está amigos. Miren qué hermosura de corvina roja esa. ¡Wow! Súper bella. Vamos a medirla para ustedes. Recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 para poderla llevar. Al parecer tiene un problema en la columna. Pues no se puede amigos. Miren. Tiene 29 pulgadas. Desde la punta de la cola. 29 pulgadas. Casi 29 y media. Ahí está. Miren qué hermosura. Al parecer tiene un problema en la columna. Así que vamos a soltarlo. Ahí está. Súper bella. Esa corvina. Pues está lista para irse. Miren. Casi 29. Sigamos. A ver amigos. Ahí va. Ahí va. Sí. Sí. Ahí va. Sí. Miren lo que salió ahora también Otro rojito más chiquito Miren eso Qué hermosura Soltémoslo amigos Pues así va amigos Hasta el momento Ahí va amigos Se siente bueno también Creo que es un black drone amigos Y al parecer está en medida Ahí está Vamos a engancharlo Porque al parecer está en medida Ahora sí Ya lo tengo aquí ya seguro Vamos a medirlo ahora Tiene casi 15 pulgadas Recuerden que la medida del black drone Es entre 14 y 24 Así va amigos Así va amigos Me lo estaba trayendo para atrás Me lo estaba trayendo para atrás amigos Miren Un rojo Un rojo Un rojo Pues es chiquito Pero vamos a soltarlo Recuerden que la colina roja Debe ser Entre 18 y 27 Soltémoslo Soltémoslo Bueno amigos Eso ha sido todo Por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribir Si denme un like Aquí les voy a enseñar Lo que vamos a poder llevar Para la casa hoy Pues sería Dos chipes Y un black drone Los quiero Me gusta